Ciudadanos Cagüeños, esta Navidad acojamos con corazón abierto y voluntad el espíritu de alegría de la época. Que nuestra lista de deseos para el 2022 incluya a aquellos que tienen menos y los que necesitan aliento. Reciban mis sinceros deseos de felicidad y paz para esta fiesta y que el nuevo año sea presagio de un nuevo futuro para nuestra ciudad y el país. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Que el Señor los bendiga.